Recientemente salió a la venta una pequeña probadita de uno de los juegos más esperados por los fanáticos hardcore de los videojuegos. Se trata de Bloodstained Curse of the Moon, y aquí lo analizamos a profundidad. Por cierto, ¿quieres un Nintendo Switch? Al final de este video te explicamos cómo puedes participar en nuestro nuevo sorteo y ganar una consola. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenido y videos como este. Hola a todos, mi nombre es Adrián y te doy la bienvenida a este nuevo video aquí en MGN en Español. En esta ocasión hablaré de los puntos positivos y negativos de Bloodstained Curse of the Moon, un pequeño juego que sirve de introducción al esperado Ritual of the Night, pero que mantiene su propio brillo y promete destacar en todos los aspectos de la industria. ¿Vale la pena probarlo? ¿Realmente es tan impactante como la gente menciona? Descúbrelo aquí, en nuestra video reseña. El primer apartado que debo destacar está en su trabajo de arte. Realmente queda impresionado con el estilo 8-bit o retro que los desarrolladores le dieron al juego. Este estilo realmente atrapa a los jugadores más fieles a la franquicia Castlevania, ya que por medio de la nostalgia quedarán atrapados al querer formar parte de esta gran historia. Sumado a esto, presentará un increíble apartado sonoro, y sin duda, te traerá grandes recuerdos. Otro de los elementos más destacables está en su jugabilidad, que realmente le hace justicia a muchos de los títulos que impulsaron el género de los Metroidvanias. Aquí es posible contar con hasta 4 personajes, cada uno con habilidades diferentes que pueden abrir y otorgar ventajas en diferentes rutas de juego. Tal y como sucedía antes, será necesario recorrer varias veces los mismos caminos con diferentes personajes, para encontrar todos los posibles secretos ocultos. Finalmente debo destacar el impacto de los jefes y lo complejos que son los mapas. Si conoces parte del género desde hace tiempo, seguro recuerdas que los combates con jefes al final de cada nivel son una de las características más importantes de este título, y en Curse of the Moon, debo admitir que me dejaron sorprendido. Algunos se sienten más como al estilo de Mega Man, pero en general son desafiantes y cumplen su cometido. Lamentablemente hay puntos negativos que demeritan un poco su impacto. Algunos de estos puntos están relacionados con la corta duración del juego. Si bien siempre fue anunciada como una recompensa corta a los que apoyaron el financiamiento del título, no esperaba que realmente apenas se alcanzara las dos horas de juego. Creo que podían ofrecer unos niveles más a los jugadores que invirtieron en esto. Otro de los puntos que restan impacto está la dificultad del juego, que a mi parecer es muy permisiva si lo comparamos con juegos anteriores de la saga. No quiero decir que sea malo, porque así se ajusta más y a nuevos usuarios, pero al ser tan sencilla, puede ser superada rápidamente y no todos están contentos con esto. Es muy difícil encontrar otro punto negativo para una historia tan completa e impactante como esta. No tengo palabras para describir lo disfrutable que es, y el único punto en su contra es que después de terminar Curse of the Moon, lamento que Ritual of the Night todavía no esté disponible. Si eres fanático de la serie de juegos clásicos de Castlevania y en general de los Metroidvanias, este juego te encantará y sin duda debe estar en tu colección. Mientras que por otro lado, si eres un jugador nuevo y te interesa aprender más sobre el género, esta es la mejor opción para ti. ¿Y tú? ¿Piensas darle una oportunidad a este juego? ¿Crees que la experiencia vale la pena? Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios de este video. Si quieres ver más contenido como este no olvides dejar un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Si eres nuevo suscriptor, no olvides mencionarlo en los comentarios para darte una especial bienvenida. Por cierto, no olvides participar en nuestro nuevo sorteo de una consola Nintendo Switch con una copia de Stardew Valley junto a nuestros colegas Rangu Gamer y Juan Díaz Delgado. En la descripción de este video te dejamos la liga del tuit que debes compartir para participar, además de una liga con las acciones que pueden darte más probabilidades de ganar. No olvides compartirlo con un amigo. El sorteo es internacional y termina el 10 de junio. ¡Mucha suerte! Aquí se despide Adrián y nos vemos en el próximo video de MGN en Español. ¡Gracias!